¿Qué tal? Esta es una queja pacífica, una queja en fin, con respecto a lo que pasa en Mendoza y a la vitivinicultura. Por ejemplo, este vino que tenemos acá, es uno de los vinos más ricos que yo he tomado en mi vida, fue el vino más rico que tomé en el 2020. Es un vino que ya no se va a poder repetir. ¿Y por qué no se va a poder repetir? Porque las fincas, las cosechas de este vino, la finca de esto ya pasó a ser un urbanizado. Se urbanizó la finca donde sacamos esta botella espectacular de vino exquisito. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque la urbanización va creciendo, Mendoza se ha duplicado en los últimos 30 años, sigue creciendo, mucha gente viene a vivir a erradicarse a Mendoza. Y la urbanización es imparable. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros prohibimos urbanizar el Pedemonte, porque tienen jarillas, y destruimos las fincas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de los colonizadores de Mendoza, las seguimos destruyendo, estamos destruyendo las uvas del Malbec, que nos hicieron tan famosos en los últimos 20 años. Mendoza es famosa por el Malbec y por su vitivinicultura, pero el emblemático es el Malbec. Y de las miles de hectáreas que había de Malbec en Maipú y Luján de Cuyo, quedan solamente 4 o 5 mil hectáreas, que van a ser destruidas en los próximos 10 años, porque la urbanización es más fácil, y está inclinada para la primera zona, la segunda zona, y no está inclinada para donde tiene que ser, que es el Pedemonte. Vivimos una irrealidad, nos hicieron creer que la jarilla está en vía de extinción, y hay jarillas desde Canadá hasta Tierra del Fuego, la jarilla donde pasas máquinas vuelve a crecer, crece lento, pero crece, y se protege, hay una ley que protege la jarilla, y no protege los viñedos, y no protege los olivos. Es irónico, pero es real, eso pasa acá en Mendoza. Acá en Mendoza pasa esto, y va a seguir la tendencia, si vos que me estás escuchando, que te gusta el vino, no reaccionás, no te pido que reacciones con bronca, pero hay que hablar, hay que hacerle entender a nuestros dirigentes, que la urbanización tiene que ser hacia el Pedemonte, y dejar las fincas del Malbec, de la vitimilicultura, de los olivos que producen toneladas de alimento, dejarlas para producir. Es un país que vos decís yo, no puede ser que pase esto en Mendoza, y pasa en nuestro Pedemonte. Nuestro Pedemonte está sobreprotegido, porque nos hicieron creer que la jarilla estaba en vías de extinción, que estaba en vías de extinción. Hace 30 años hay una ley que protege, no sé si 30 años, la jarilla, y no protege la vid, no protege el olivo, y la jarilla es plaga en toda la provincia de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, y vas para arriba, y vas para abajo, Neuquén, Río Negro. La jarilla es plaga, el color verde que vos ves desde el avión, desde un dron, el color verde no es verde oliva, es verde jarilla. Y sobreprotegemos la jarilla, no queremos urbanizar el Pedemonte, que hoy hay tecnología para urbanizarlo ecológicamente, y dejar las viñas que sigan produciendo toneladas de alimento. Este vino es uno de los vinos más ricos que he probado en mi vida, y el vino más rico que hemos probado en un grupo de amigos el año pasado. Y ya no se puede repetir, porque solo Dios sabe de que fue urbanizada la finca, y solo Dios sabe de la calidad de este vino, que es un vino espectacular, ya no se puede volver a repetir. Quedan algunas cientos de botellas, y ya no vamos a poder disfrutar de vuelta de este vino, porque la finca fue urbanizada. Mientras que los dirigentes municipales den luz naranja y verde a la finca, que es más fácil urbanizar, y poner luz roja en el Pedemonte, vamos a destruir toneladas de producción de alimentos, si no reaccionamos ahora. Pero esto no sirve con solamente que vos me escuchés, sirve que vos te quejes. Si vos no te quejas, esta queja pacífica que estoy haciendo no sirve de nada. Ojalá te sirva.